¡Chicos, chicos! Yo sé que me dijeron que mi pico estaba sucio y mi plumaje también. Que a mis patitas debía lavarlas con jabón y saltar a la bañera. Bueno, no sé qué voy a hacer, pero no creo que eso sea seguro. Porque cuando abrí la puerta del baño... ¡Me llevé una gran sorpresa! Un cocodrilo me encontré cantando en la bañera. Y tanto se divierte que estará una hora entera. Hay tantas burbujas que no puedo ni mirar, pero estoy segura que para mí ya no hay lugar. Supongo que sorprende que aún esté aquí. Que se parece un cuento y es así. Jugando con el agua, muy contento se lo ve. Supongo que sorprende que aún esté aquí. Es que parece un cuento y es así. Pero tras las burbujas... Están lo descubrí. ¿Qué? 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 ... Gracias por ver el video